Domingo, un domingo especial, feliz día de la madre, a las madres que ya las tenemos en el cielo, en mi caso está en el cielo, la tuya está, doy fe que está en Tucumán, pero está acá, todas las noches lo llama, es muy lindo verlo. Ya maneja así el teléfono, videollamadas, videollamadas y después cuando celebra misa aparece siempre conectada, siguiendo el rosario y la misa, yo me llamo porque a veces termino la misa y si me ha notado algo raro ahí no me llamo, estás bien, no te pasa, te noto tal cosa, estás así atenta. Debe estar pendiente de cómo está el tamaño del cabello, solo ella me corta el cabello, yo no puedo creer eso, anoche cuando volvíamos de repartir anoche la cariño, la caridad, la noche solidaria, las viandas que el sábado de mañana en ese voluntariado tan lindo que se está concretando y cada vez creciendo más, somos hermanos, encontré algo que para mí es muy significativo y lo vinculo a mamá, los jazmines. Ah, es que siempre hablan los jazmines. Exacto, porque mamá tenía, solía tener jazmines en su cuarto, al lado de la imagen de la Virgen, en el pesebre. La cuestión de que yo el jazmín lo enseguida, viste que es muy, el perfume muy perfecto, y a mí lo asocio, lo asocio muchísimo con mamá. Y de alguna manera tener siempre jazmines en la capilla, es una manera como de dar gracias a Dios por el regalo grande de la mami, pero también como añorar y pedir que ese perfume no se pierda, sobre todo, algunas cosas lindas, ¿no? Exactamente. Y a vos te pasará lo mismo en la lejanía que uno valora como ciertos gestos, ¿no? Sí, 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 uno siempre, esos gestos de la mamá que yo voy una vez a la semana a verlo y siempre están ahí atentos en los detalles, ¿qué quiero comer? No hacen ruido, parfum, yo estoy descansando, todos esos detalles. En la siesta, en la siesta. En la siesta. Bueno, yo voy a tener que empezar a preguntar, ¿qué quieres comer? Entonces, pero me parece que todos, es un día para dar gracias a Dios, yo sé que a veces las experiencias han sido diversas, muchos tenemos el regalo grande y la gracia de recordarlas con mucha gratitud. En algunos casos por ahí hay algunos enojos, algunas heridas, pero yo siempre le digo a los chicos en catequesis que cuando hablamos de este tema, le digo, ponga la mano en el ombligo, mami podrá haber hecho algunas cosas mal, podrá, por ahí no lo ha sido la mejor madre, pero no te olvides que el ombligo te recuerda que eso es gracias a ella, que ella te tuvo, te cuidó y por ahí trató de educarte lo mejor posible. Claro, los límites humanos que todos tenemos pueden cometer errores, pero el amor de la madre siempre está. Entonces hoy me parece que es un día no solamente para agradecer a Dios por nuestras madres, sino también pedir al Señor que nos sane, que nos permita también aceptarlas como son, como fueron, y pedir a las que tienen ese enorme desafío de educar y criar a los hijos de un modo muy particular, que también no dejen de asociarse a María. Pero no voy a terminar sin hablar de la mamá. Claro que sí, la mamá, pero mirá, la mamá, ella misma reconoce que no era muy creyente, había ido tres misas en su vida, tres misas. La de primera comunión, la de la quésima, la confirmación y casamiento. Pero después a partir de la inquietud del hijo, se fue metiendo, un buen consejo la llevó a hablar con un sacerdote, empezó a estudiar, terminó siendo catequista y hoy es una portavoz muy clara de la espiritualidad de su hijo. Así que también damos gracias a Dios y nos unimos a esa mamá y que pueda hoy seguirnos contagiando el regalo grande de su hijo. Yo suponía que usted me iba a hablar de Carlos, así que yo traje algo de Tucumán también. ¿La gran Mercedes Sosa? ¡Ah! ¡Mira si no preparado! Bueno, nos vamos con Mercedes Sosa. Buen domingo. ¡Buen domingo! ¡Buen día para todas las mamás! ¡Mira! ¡No sonreí! ¡Ja, ja, ja!